A ver, dígame usted, ¿qué buscaba este tipo? ¿Por qué este tipo iba de esta manera a la marcha? ¿Qué es lo que pretendía provocar este tipo, pues? Esto es inconcebible, señores. Esta es la clase de personas, la clase de personas que acompañan a los de la oposición, a los manifestantes. Pruevia a la concentración, bueno, se ponen en estado de embriaguez y luego van a retar a la gente trabajadora, a la policía. Creo que este video nos ilustra perfectamente lo que estaba pasando ya al final al cierre de la marcha. Se puede casi contar con los dedos de las manos. Al final, cuando se concentraron en la plaza Gerardo Barrios, esa es la realidad, señores. Esa es una fotografía, una radiografía de la marcha.